acompañar esta cuarentena de una manera muy fuerte porque es el territorio que sirve la arquidiócesis de Bogotá, las localidades que comenzarán con esta cuarentena. Por eso es una gran alegría, una dicha, un honor muy especial tener hoy aquí en el canal Cristovisión, en los estudios de Cristovisión, al señor arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, monseñor Luis José Rueda, que viene no sólo a acompañarnos, a bendecirnos, sino darnos una excelente noticia de la iglesia que acompaña a estas localidades. Excelencia, muchas gracias, bienvenido, gracias por tenerlo aquí en Cristovisión, nos ponemos muy felices. Muchísimas gracias a usted Padre Ramón y a todo su equipo de trabajo de Cristovisión. Estamos aquí, como usted ha dicho, una iglesia que acompaña, una iglesia que quiere estar en los hogares, que quiere estar en las casas, que tiene los templos cerrados, pero que tiene el corazón abierto para llegar hasta sus hogares con la fuerza del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, la presencia amorosa, misericordiosa del Señor y de la Santísima Virgen María. Muchas gracias Padre Ramón. Estamos transmitiendo en directo, de tal manera que todos ustedes pueden participar y comunicarse con nosotros, de una manera especial, pues este es un buen anuncio que el arzobispo nos va a hacer ahora, porque resulta que empieza la cuarentena en unas localidades de Bogotá. Bogotá está organizada en la arquidiócesis de Bogotá y las diócesis urbanas. Esta parte de la cuarentena, pues le corresponde como directamente acompañarla a la arquidiócesis de Bogotá. Así es Padre Ramón, mañana empiezan los 14 días especiales para todas las familias que habitan en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en San Rafael, en Chapinero, en Santa Fe, en Rafael Uribe, en Usme y en Mártires. Es un grupo grande de familias, allí hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, con ellos queremos estar, no los queremos dejar solos. Allí están los sacerdotes también, están las religiosas, están los vicarios episcopales, están los catequistas, están los templos cerrados, pero la iglesia quiere llegar hasta su casa. Por eso estamos aquí y con Cristovisión queremos hacer ese puente para animarlos, para fortalecerlos, para decirles en el nombre del Señor, sé valiente, ten ánimo, esperen el Señor. Este territorio excelencia de las localidades que usted mencionó corresponde al arquidiócesis de Bogotá y a unas vicarías episcopales. Sí, concretamente Ciudad Bolívar corresponde a la vicaría episcopal de Santa Isabel de Hungría. Allí está Monseñor William Casas como vicario episcopal de esta zona. Es un grupo grande de parroquias con las cuales ya nos hemos encontrado, con sus arciprestes, con todos los sacerdotes que laboran allí. Los hemos visto con ese deseo de estar acompañando y tenemos que agradecer esa presencia de los sacerdotes, algunos jóvenes, otros mayores, pero todos convencidos de la necesidad de acompañar a sus fieles y se ve como una especie de calle en doble vía. Los sacerdotes están acompañando a las familias y las familias están acompañando a los sacerdotes porque el sacerdote también siente, también se enferma, también escasea en sus recursos, también se siente solo y eso ha sido muy importante esa manera como se ha ido interactuando. Pero eso sí, estamos haciendo un llamado. Por favor, está en juego la vida, está en juego la vida de todos y hay cosas muy sencillas que podemos poner en práctica. Nuestras autoridades han insistido y nosotros queremos insistir espiritualmente porque lo que está en juego en últimas detrás de todo esto es el don de la vida y el don de la vida de cada uno de nosotros y el de los demás. Si hay un enfermo, si hay un anciano, si hay un niño en su casa, la mejor forma de expresarle el amor es cuidándonos, el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento para que nosotros podamos proteger los entornos donde vivimos y haya una seguridad en la salud. Entonces queremos animarlos y Padre Ramón a esas familias de estas localidades y de este sector que queremos acompañar porque empiezan mañana un tiempo especial, una especie de cuaresma, pero también como una especie de itinerario como el pueblo de Israel por el desierto y Dios acompañó al pueblo de Israel en su caminar a través de sus instrumentos, a través de Moisés, a través de Arón, a través de Josué y ahora nosotros queremos ser instrumentos en las manos de Dios para poder acompañar el caminar de nuestro pueblo que empieza mañana una experiencia dura, exigente, dolorosa, necesaria, muy importante y que tiene la presencia del Señor. Excelencia, esa manera que usted nos ha recordado, la iglesia ha acompañado con el banco de alimentos, por ejemplo esa iniciativa social de la arquidiosis que tiene el banco de alimentos, la pastoral de los migrantes, una cantidad de iniciativas y la acción social de cada párroco y ese deseo de comunicarse con cada uno de sus fieles, pero vamos a tener algo muy bonito y una iniciativa muy bonita, excelencia suya, de poder acompañar a todas estas localidades todos estos días comunicándose con ellos. Sí, queremos interactuar, queremos escucharlos, queremos darles un mensaje de aliento y queremos oír las situaciones, lo que está viviendo, lo que acontece en sus barrios, en sus localidades, lo que acontece en sus parroquias, queremos hablar con los sacerdotes, si algún sacerdote en estos días quiere llamar, quiere comunicarse, quiere orar con nosotros, quiere compartir el momento de reflexión, también si quiere unirse en la celebración eucarística, si quiere enviar alguna intención especial, porque hay algún enfermo, porque hay alguien que se sanó, porque hay alguien que es médico, que es enfermera y que está trabajando y que queremos acompañarlos también, porque hay alguien que no tiene empleo, porque hay alguien que es un migrante venezolano que está viviendo en esta zona o de cualquier otro país. Usted ya lo ha dicho, Padre Ramón, la iglesia quiere ser compañera de camino y lo está logrando a través de esas obras donde todos estamos compartiendo. El Banco de Alimentos Arquidiocesano es una apuesta de la iglesia solidaria, compartiendo los bienes materiales y detrás de eso hay una espiritualidad. Ciertamente allí está el Padre Daniel Saldarriaga y su equipo de trabajo del Banco de Alimentos, pero está allí también en secreto, en silencio, sin que sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, un grupo de personas, de donantes, de oferentes generosos que le están llevando la posibilidad de alimentación y de seguridad alimentaria a muchas familias que de otra manera se verían en muchas dificultades para sostenerse. Bueno, les cuento que hoy el señor Arasobispo está hasta un programa en directo, por eso los invitamos a participar desde cualquier parte de Colombia, pero de una manera especial todos estos días desde estas localidades que van a iniciar la cuarentena. Ahora el señor Arasobispo a las 7 de la noche va a celebrar la Eucaristía, ofreciéndola precisamente por todos ustedes. Y si quieren participar, llamar, pues lo pueden hacer. Ya tenemos una llamada desde Santander, Excelencia. Esa es su tierra, ¿no? Es la tierra que nos vio nacer, que nos formó. Y saludo a todos los santandereanos, a todos los de la diócesis de Socorro y Sanquil, que es mi diócesis natal, pero también las diócesis hermanas, Barranca Bermeja, Vélez, Málaga, Soata y la arquidiócesis de Bucaramanga con Monseñor Ismael Rueda Sierra a la cabeza. Pues tenemos una llamada de Joan. Joan, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Padre Ramón. Muy buenas tardes, Monseñor. Le llamo desde el municipio de Socorro. Y la verdad, verlo en la ciudad capital de Colombia trabajando, como lo hizo aquí en Santander, para nosotros es un orgullo. Escuchando la problemática que existe en Bogotá y las medidas que están tomando para salvar vidas, quiero decirle, pues, que ese mensaje que da desde Cristovisión, obviamente, escuchándole los mensajes que todas las mañanas y las tardes nos envían, pues lo voy a preguntar. Monseñor, la palabra que tú notas es también un aliento, porque aquí en el Socorro y en San Luis ya también se incrementó los contaminados, pues, por el virus. Y esa estrategia que ustedes tienen, pues, también de llegar por medio de la palabra a los sectores en Bogotá, también esa palabra nos va a llegar aquí a nosotros. Y le agradecemos enormemente también que nos tenga en cuenta en sus oraciones. Y desde aquí, pues, también estamos orando por ustedes. Muchísimas gracias, Johan, desde el Socorro, su familia, sea bendecida, sea acompañada y protegida. Saludo a todos los socorranos. Quiero mucho estas parroquias del Socorro, bellas parroquias. Allí está el padre Toño, está el padre Luis Alberto, está el padre Juvenal, está el padre Daniel. Con ellos, con todos ellos, quiero compartir con las religiosas del Monasterio de Clausura del Socorro que las concepcionistas que oran tanto, que están allí en el silencio, en la clausura, unidos totalmente con la iglesia y con los colombianos. Quiero decirles que mantengan el ánimo. Sí me he enterado que en Socorro, que tiene el hospital de tercer nivel en la región y en San Gil, están empezando a ver los brotes. No se vayan a desesperar. Esta es una situación muy dura, pero si todos nos ayudamos, si todos nos acompañamos, si espiritualmente estamos fortalecidos, seremos capaces de salir adelante y lo vamos a hacer. Dios bendiga a esa tierra socorrana. Dios bendiga al Socorro, su barrio, su vereda, sus trabajadores. Bendiga a sus medios de comunicación allí y a todos los cristovidentes que desde el Socorro ya empiezan a unirse. Me alegra mucho estar en contacto con ustedes. Y tenemos otra llamada desde aquí, desde Bogotá. nos comunica con nosotros, Rita. Rita, acorría el saludo. ¿De qué localidad nos llama, Rita? No, Barbarita. Barbarita. Ah, Barbarita, le pusieron Rita. Y es Barbarita. Sí, Barbarita. Barbarita. Ah, bienvenida, bienvenida. Ahora, cuénteme, Barbarita, cuéntenos, que está aquí el señor arzobispo. Sí, padre, para saludarlo. Estamos con mucho cariño, con mucha devoción, que quiere hablar con el padre Ramón, que para darle las gracias y las bendiciones, y porque mi Dios nos siga bendiciendo por tanto, por tanta emoción, por tanto ponernos en oración, porque ha sido mucha mejoría de acá para mí, cuando yo estaba muy mal. Gracias, gracias. Esa es la idea de Cristovisión, que los pueda acompañar. Gracias, la quiero mucho, Barbarita. Bueno, excelencia, hay una buena noticia que está claro. Estos días, la arquitectura de Bogotá, su excelencia, va a acompañar a toda la gente en este servicio de Cristovisión desde las 7. Desde las 7 de la noche, padre Ramón, y yo le agradezco a usted muchísimo, porque nosotros como sacerdotes, y en el caso mío como obispo, llegando y queriendo conocer, y no poder estar en los barrios, en las parroquias, no poder estar en las casas, en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en los lugares donde se juega la vida de nuestros fieles de la Iglesia Católica, pues nos hace buscar otros medios, y yo le agradezco su generosidad, la generosidad de Cristovisión, que nos permite entonces, durante estos días estaremos, iniciando a las 7 de la noche, con la celebración de la Eucaristía, luego nos quedaremos para un diálogo, a esa hora, a 8 de la noche, hasta las 9 de la noche, dos horas, esa franca de dos horas, de 7 a 9 de la noche, será para que nosotros podamos estar con ustedes, yo quiero estar con ustedes, quiero acompañarlos, le agradezco al Señor, a San José. Eso es una primicia, es una primicia, bueno, no me tiene que agradecer a mi excelencia, porque la Arquidio de Bogotá, es también dueña de este canal Cristovisión, o sea que esto le corresponde, precisamente, es nuestro deber, más bien, es nuestra tarea, es nuestra misión, y para nosotros es una gran alegría, una gran primicia, para toda Bogotá, para todas las localidades, de una manera especial, en las localidades que tendrán, tendrán estos 14 días, la cuarentena estricta, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires, el Señor Arzobispo va a celebrar la Eucaristía, a las 7 de la noche, estos días en Cristovisión, por ustedes, para que ustedes llamen, va a encontrarse, a través de la televisión, por vía Zoom, otras tecnologías, con los sacerdotes, los agentes de pastoral, usted que vive en esas localidades, para precisamente, reanimar la fe, eso hay que compartirlo, y hay que compartirlo, con todos los amigos y vecinos, bueno, tenemos a Mireya, desde Bogotá, Mireya, gusto saludarla, ¿de qué localidad nos llama? Padre Ramón, Monseñor, buenas tardes, yo le estoy llamando de Puente Aranda. Ah, muy bien, esto es Arquidiócesis de Bogotá, sí señor, pues ahí está, aproveche mi querida Mireya, y hable con el señor Arzobispo. Monseñor, bienvenido a Bogotá, le cuento que mi mamá es de Mogotis, está feliz, feliz, con su venida, para Bogotá, todos los días lo ve, y llora de la emoción. Mireya, pues es muy emocionante para mí también oírla a usted y saber que su mamá es mogotana, la parroquia de Mogotes fue una de las parroquias donde Dios me envió como presbítero, en el año 2001 y 2002 concretamente, estábamos allí con el padre Octavio Arias, con el padre John Tarazona, con otros sacerdotes sirviendo, acompañando esta comunidad de Mogotes, de Pitihuahua, son muchas veredas, son más de 70 veredas, y el casco urbano de Mogotes es una tierra hermosa, entonces Mireya, que el señor bendiga a su mamá, dele un abrazo de mi parte, me alegra que estén aquí, y los vamos a acompañar todos estos días, y pasen la voz unos a otros, de 7 a 9 de la noche, estamos con una cita de encuentro, en casa, con Cristo Visión. Monseñor, yo quiero hacerle una pregunta, ¿Aló? Claro, le escucho. Monseñor, no sé qué tan, tan imprudente sea, y le pido mis disculpas, pero, me gustaría, de pronto, saber, si ustedes, como está, sumercece el Obispo Mayor de Bogotá, ¿Por qué no sacar el Santísimo a la Plaza de Bolívar, obviamente acordonado, para que los imprudentes no vayan a la Plaza de Bolívar, ¿Por qué no hacer eso en Bogotá, para que el Señor los ayude, para esta pandemia, y obviamente para bendición para el país, en muchos países lo han hecho, el Santo Padre salió con el Santísimo, por Italia, yo sé que obviamente son países, son culturas, todo es muy diferente, pero, ¿Por qué el clero no puede sacar el Santísimo, allá en la catedral afuera, media hora, su merced, y hacer el Santo Rosario con el Santísimo, para que el Señor tenga piedad y misericordia, créame Padre, que uno está bien, pero, su merced no se imagina, lo que uno ve en los barrios, las banderas rojas, la gente pidiendo, casa, casa, bueno, interesante, ese es el objetivo, digamos, de poder tener ese contacto, y ese encuentro, con el Señor Rosario Obispo, que él también pueda, dar razón de todas estas cosas, excelencia. Sí, permítame que le diga, a la querida Cristo Vidente, que se está reportando, hay un valor muy grande, que es la oración, la oración, y le doy gracias a Dios, porque las parroquias, tienen el Santísimo, he llegado a varias parroquias, del sur de Bogotá, y están con el Santísimo expuesto, y hacemos un momento de oración, compartimos, no puede ir nadie, pero el Señor sí sale, y se pone en camino, no sale por las calles, pero sale desde el altar, desde el sagrario, está llegando a su casa, está llegando a su corazón, está llegando a las clínicas, está llegando a los hospitales, a esos lugares, y hogares, que tienen bandera roja, que están pasando mucha necesidad, le digo que realmente, la presencia del Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es muy viva, es muy fuerte, y sé también, la tarea que están haciendo, muchos párrocos, de transmitir la Eucaristía, de llevarla a través del Facebook, a través de las redes sociales, de llevar el Santo Rosario, de llevar talleres de oración, horas santas, vigilias, creo, que ahora, la iglesia, está despertando, de una manera muy grande, para llegar, hacia los hogares, entonces, querida Mireya, y queridos, cristovidentes, que están con la iniciativa, del Santísimo, tendremos la adoración, y vamos a hacer algo, estos días, que vamos a tener, la celebración de la Eucaristía, al final de la Eucaristía, haremos, parecido a lo que hace, el Santo Padre, el Papa Francisco, un momento, con la custodia, con la adoración, del Santísimo, y daremos la bendición, de tal manera, que el Santísimo, no lo vamos a tener, en el atrio, posiblemente, en la Plaza de Bolívar, pero si lo tendremos, en su casa, lo tendremos en su hogar, allá en el hospital, allá en la vereda, allá en todos los lugares, de Colombia, y de los lugares, del mundo, donde llega la señal, de Cristovisión, por supuesto, tener el Santísimo, en directo, es como, yo siempre digo, que es como convertir, la casa, en una capilla, de adoración eucarística, y el televisor, como en un sagrario, porque no, como dice Excelencia, no va a ser una grabación, va a ser en directo, en directo, es decir, es un momento de adoración, de encuentro personal, con el Señor, a través de los medios, si lo sacáramos, a la Plaza de Bolívar, nadie pudiera ir, pero si lo adoramos, y lo presentamos, en el altar, aquí en Cristovisión, es Él, el que llega, y se pone en camino, y llega a muchos sitios, donde de otra manera, no pudieran tener, ese encuentro personal, con el Señor, entonces invitados, estos días, usted nos ha dado, una gran idea, y la vamos a poner, en práctica, porque el Papa Francisco, así lo hizo también, terminaba la Eucaristía, exponía el Santísimo, había un momento, de música, de adoración, desde las casas, lo que dice el Padre Ramón, convertir cada casa, en un lugar de adoración, y Jesús, que se pone, en peregrinación, en camino, hasta su hogar, hasta su corazón, pues esta es una muy buena noticia, para todos ustedes, queridos cristovidentes, de una manera especial, estos 14 días, pues Bogotá, se ha dividido, en diferentes localidades, corresponde, estos 14 días, a un porcentaje, muy alto, del Arquidiós de Bogotá, casi dos millones, y medio, de personas, que viven, en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme y Mártires, estas son las localidades, dentro de otros 14 días, va a corresponder, sobre todo, al territorio de Fontibón, y Kennedy, que corresponde, a la diócesis de Fontibón, se hará algo parecido, y también, al territorio, después de los otros 14 días, al territorio, de la diócesis de Engativá, que es Suba, Engativá, y Bosque Popular, entonces, va a ser algo muy interesante, pero estos 15 días, la buena noticia, es que usted puede hablar, con el señor arzobispo, él, además de la oración, que él hace de verdad, todos los días, y de la actividad pastoral, que realiza, visitando, todos los, todos los arciprestazgos, del arquidiócesis, tener esta oportunidad, ustedes, sentirse acompañados, él va a ofrecer, ahorita, la Eucaristía, a las 7 de la noche, por usted, querido Cristo Vidente, y de una manera especial, por estas localidades, ahora tenemos a Astrid, desde Bogotá, Astrid, cordial saludo, de qué localidad, nos llama Astrid? Padre Ramón, Dios me lo bendiga, me lo proteja, me lo amare y favorezca, y a Monseñor también, yo soy una cristovillense, fiel, seguidora de todos los programas, del canal de Cristo Visión, los amo, los quiero muchísimo, y siempre estoy pidiendo, por todo ese equipo humano, que trabaja con ustedes, estoy llamando, el barrio Colina Campestre, de la ciudad de Bogotá, claro que sí, claro que sí, ahí tiene al señor arzobispo, eso es arquidiócesis de Bogotá, la Colina Campestre, sí señor, ahí tiene al señor arzobispo, mi querida Astrid. Monseñor, muy buenas tardes, Dios lo bendiga, gracias, gracias, por estar presente, por escucharnos, por escuchar nuestras súplicas, en este momento, quiero pedirte por la vida, por la salud, la sanación de mi mamá, es una persona que está sufriendo, es una persona mayor de 87 años, que está sufriendo depresiones, le hace falta, ella hace más de dos años, no se para de una cama, vive muy enferma, y antes, cada ocho días, venían dos personas, a traerle la palabra y la comunión, y a raíz de esto, pienso y creo que ha perdido la fe, la confianza, porque realmente, la Eucaristía es importantísima, igual que la palabra, que vengan a verla, el hecho de la soledad, de no ver a su familia, la ha perjudicado muchísimo, al punto de sufrir de unas depresiones, de unas tristezas, y otras cosas más serias, y estoy muy preocupada, porque realmente, cuando uno es tan católico, y más, ella fue una persona, muy allegada a la parroquia San Bartolomé, de los cerciarios capuchinos, donde cada año, hacía los monumentos, hacía obras sociales, por nuestra parroquia, el hecho de estar tirada en una cama, ha sido muy duro para ella, yo quiero pedirle, con todo respeto, monseñor, que ore mucho, por su salud, por su sanación, por sus depresiones, pido por mis hijos, por mis hermanos, sobrinos, por una tía, que está enferma de la cadera, quiero su bendición, y quiero que por favor, la ponga en oración, porque ella necesita, fortalecer su fe, Dios me lo bendiga, y gracias de todo, corazón, mil bendiciones. Astrid, me alegra mucho, gracias, y me permite llegar, hasta su casa, que bueno, poder llegar, hasta la, el lugar, donde está su mamá, postrada, Jesús, entró, a muchos lugares, voy a verla, decía el Señor Jesús, ella, está en este momento, con unas dificultades, de ánimo, y así como su mamá, muchos pueden estar, con el ánimo bajo, anhelando la eucaristía, anhelando, anhelando, la presencia, de los, misioneros, hombres y mujeres, laicos, sacerdotes, y religiosas, que llegan, quiero orar, por su mamá, y orando, por su mamá, quiero orar, también, por todos aquellos, que están enfermos, y por quienes los acompañan, porque el que lo acompaña, también, necesita ser fortalecido, y animado, para poder cumplir, esa misión, Padre Dios, pido, imploro, tu amor misericordioso, por todos los enfermos, por esta, hija tuya, la mamá de Astrid, quiero, que tú la toques, Señor, con tu amor, con tu bendición, que llegues, hasta su corazón, que la renueves, en la alegría, que le des fortaleza, que le des confianza, que le hables al oído, que le digas, yo estoy contigo, todos los días, y aunque camines, por cañadas oscuras, nada temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, Santísima Virgen María, que acompañaste a Jesús, tu Hijo bendito, junto a la cruz, acompaña, a la mamá de Astrid, y a todos los enfermos, de Bogotá, de Colombia, y del mundo entero, tú los amas, María Santísima, tú eres, causa de nuestra alegría, tú eres, salud de los enfermos, tú eres, consuelo de los afligidos, amén, amén, esta transmisión, la hacemos en directo, y todos estos días, Cristovisión, está transmitido en directo, pero tiene esta, linda noticia, pero además, muy pastoral, de tener la presencia, del señor arzobispo, desde hoy, estos 14 días, de 7 a 9 de la noche, para compartir, con ustedes, hoy tenemos este conversatorio, para que ustedes puedan, conversar con el señor arzobispo, pedir oración, él va a ofrecer la Eucaristía, por todos ustedes, a las 7 de la noche, de una manera especial, insistimos, en estas localidades, que van a empezar la cuarentena, estricta, de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme y Mártires, como ha dicho el señor arzobispo, pues esta es una experiencia dura, difícil, compleja, que se necesita, pues mucha disciplina social, pero también, como dice el señor arzobispo, mucha espiritualidad, y desde Girón, nos vamos a Girón, si sabe usted, por donde es Girón, cierto, excelencia, tierra caliente, tierra hermosa, cerca de Bucaramanga, siendo seminarista, trabajé allí, conoció Girón, sí, lo digo por molestar, porque se conoce todo, todos los santandeles, ni más faltaba, Carlos, desde Girón, Carlos, ¿cómo está? ¿cómo le va? Gracias padre, soy bien, me alegra saludarlo, ahí tiene al señor arzobispo, monseñor Luis José, señor arzobispo, le damos gracias, porque tú estás presente, y estás haciendo muchas obras, que Dios va a hacer, ore por mi salud, por mi familia, monseñor, yo rezo el rosario, por usted, por todos los vicarios, por María José, que está cumpliendo nueve años, una prima mía, oramos para que el señor, nos conceda la gracia, de ese coronavirus, que el señor, ponga sus manos en la hora, y la protección a la Virgen del Carmen, que es el muy devoto de ella, y rezo día, tarde y noche, ese es mi, y tengo mi altar. Muy bien, muchas gracias, por su comunicación, estoy recordando, el altar de la basílica, allá, con el señor, de los milagros de Girón, que es Cristo Jesús, que es amado, que es honrado, en distintos lugares, de nuestro país, con nombres, allí está el señor, de los milagros de Girón, donde muchos, católicos, de todo Santander, de norte de Santander, y de Venezuela, vienen en peregrinación, entonces, nos postramos, ante el señor, ante el Dios de la vida, ante aquel que pasó, por el mundo, sanando toda enfermedad, y toda dolencia, oramos por usted, por todos los habitantes de Girón, las distintas parroquias, que hay allí, en el casco urbano, y en las veredas, y que el señor, proteja, a toda la comunidad, jironesa, con el amor, con la misericordia, con la fortaleza, que nos da, el saber que allí, el señor de los milagros, está acompañando su vida, y todas sus familias. Monseñor Luis José, esta oportunidad, de tener, los cristovidentes, el acompañamiento, que usted, con toda la arquitectura, de Bogotá, está realizando, de celebrar la Eucaristía, a las siete de la noche, en Cristovisión, todos estos días, de tener este momento, eucarístico, con el Santísimo Expuesto, de compartir, con los sacerdotes, los jóvenes, los agentes de pastoral, alejados y cercanos, puede decir la gente, yo estoy muy alejado, de Dios, que me puede decir, el arzobispo, para esta situación, tan complicada, que estoy viviendo. Al que se sienta, alejado de Dios, quiero decirle, en esta noche, primero, gracias por oírme, gracias por permitir, que le lleve yo, una semillita, en nombre de Cristo, de su amor, y quiero decirle, usted se puede, haber alejado de Dios, porque Dios, respeta su libertad, y respeta mi libertad, y la de todos nosotros, pero Él, no se ha alejado de usted, Él, ha estado ahí, desde el vientre materno, en todos los momentos, puede ser que usted haya tenido dudas de fe, puede ser que usted haya dicho, si Dios existe, por qué pasa esto, o por qué pasó esto en mi vida, o por qué existe el pecado, y por qué sufren los inocentes, y por qué la violencia, y por qué la guerra, y por qué el narcotráfico, y por qué tantas situaciones de injusticia, vale la pena, que usted haga todas las preguntas, sepa que Dios, escucha sus preguntas, sus lamentos, sus quejas, su sufrimiento, pero que Él está ahí, acompañando su vida, ha estado siempre, y estará, porque tiene un amor fiel, un amor eterno, y los salmos dicen, porque es eterna, su misericordia, y si algún día, usted, le abre una puertecita, le abre una endija, de su corazón, una parte de su alma, para que entre, se cumple, lo que dice, en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno me abre, entraré, y cenaremos juntos, si usted algún día, ha pasado por momentos, de incredulidad, de bajón en la fe, de dudas, de la existencia de Dios, sepa que Él, nunca ha dudado, nunca ha bajado, en la intensidad de su amor, y se ha mantenido a su lado, y al lado de su familia, ya llegará el momento, en que usted descubra, los pequeños detalles, los signos, de la presencia del Señor, y que usted pueda decir, Señor, te buscaba, lejos de mí, como dijo San Agustín, y tú estabas dentro de mí, porque eras, muy íntimo, en mi corazón, y en mi vida. Monseñor, bueno, llegó una llamada, entonces, me abstengo, de mi pregunta, Carmen, desde Bogotá, Carmen, me alegra mucho saludarla, Carmen, ¿de qué localidad, se está comunicando con nosotros? De la zona quinta de Usme, Monseñor. De la zona quince, ¿qué habla? Quinta de Usme. Ah, Usme, Usme, me alegra saludarla, ahí tiene, al señor arzobispo, que él sí es el Monseñor, yo soy solo, soy padrecito, déjeme así, tranquilita, ahí le paso al señor arzobispo. Monseñor, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen, me alegra saber, que allá en Usme, nos están abriendo el corazón y la casa, con Cristovisión, estos días estuve allá, en San Pedro de Usme, y ahora estoy recontrando ese territorio, y ese paisaje tan hermoso. Monseñor, mire, yo soy una viejita de 76 años, y quiero preguntarle, a ver, ¿cuándo podemos asistir a la Eucaristía? ¿Cuándo se van a abrir los templos? Porque llevamos más de 100 días, y a mí, me está haciendo, a mí y a mucha gente, nos está haciendo mucha falta la Sagrada Eucaristía. Y ahora, como nosotros, los viejitos, nos arrimaron, después de 70 años, no podemos ir a la Eucaristía, entonces, pues, Monseñor, interceda por nosotros, porque nos dejen entrar, porque, si yo me arriesgo, de pronto abren el templo, me arriesgo a ir, y de pronto que me saquen. Carmen, gracias, gracias Carmen, desde Usme. Y así como usted, muchos, en Colombia, en el mundo, sentimos la nostalgia de Eucaristía, de poder encontrarnos, al sacerdote le hace falta a la comunidad, celebrar con comunidad, y a la comunidad le hace falta, el sacerdote, y le hace falta la presencia eucarística, eso es real, lo que usted está manifestando. Y ante su pregunta, quiero comentarle, que la Conferencia Episcopal Colombiana, presidida por Monseñor, Oscar Urbina Ortega, el arzobispo de Villavicencio, Monseñor Elkin, el secretario general, Monseñor Ricardo Tobón, el arzobispo de Medellín, ellos como la directiva, de la Conferencia Episcopal, junto con el padre, Jorge Bustamante, han estado trabajando intensamente, ya están elaborados los protocolos para el país, hay unas orientaciones de cada uno de nuestros gobernantes, el presidente de la república nos ha manifestado como es importante, y nos lo ha dicho en repetidas ocasiones, que llegue la hora de la apertura de los templos, pero por ahora esto dependerá de dos cosas, primero, los sacerdotes ya tienen los protocolos de seguridad, para que usted, Carmen y sus familiares, y personas que están anhelando la Eucaristía, puedan llegar con toda seguridad, pero lo segundo que hace falta, es que en su municipio, en su localidad, el alcalde local, o en un municipio de cualquier parte de Colombia, vaya con sus servidores de la rama de la salud, verifiquen que ya se puede, se den cuenta que es una zona, que no tiene alto nivel de presencia de COVID, y de contagio, y entonces podrán abrir los templos, nosotros ya estamos listos, pero queremos ser muy responsables, y vivir esta pandemia muy en comunión, con las autoridades que están al frente, de todo el cuidado de la salud, no solamente de la curación, sino de la prevención, entonces en orden a esa prevención, la invito Carmen a que sigamos pidiéndole al Señor, Él nos mostrará el momento, Él tiene un momento, dice el Eclesiastes capítulo 3, hay un momento de nacer, un momento de morir, un momento de reír, un momento de llorar, cada cosa tiene su momento, este es un momento para estar en casa, y ya llegará el momento, en que podamos reunirnos en la casa del Señor, y recibirlo a Él, como presencia viva, como pan de vida. Algunas personas, excelencia, y yo creo que eso va a ser tema, de todos estos 14 días, que el Señor Garzobispo, va a estar acompañándonos a todos, a través de Cristovisión en directo, sobre todo de una manera muy cercana, a estas localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, San Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Guzmoy Mártires, que van a estar, en esta estricta cuarentena, que son territorio, del arquidiócesis, de Bogotá, mucha gente, dice yo no me puedo confesar, y siento este dolor, pues por mi pecado, por mi fragilidad, va a ser muy importante, poder orar estos 14 días, y qué hacer, qué pensar. Dos cosas, con respecto a la situación, que uno puede tener, Padre Ramón, de situación, de necesidad, de perdón. Primero, mantengámonos, en esa línea, de examinar nuestra conciencia, muchas personas, a raíz de un dolor, de un sufrimiento, de la pérdida, de un ser querido, dicen yo necesito, limpiar mi alma, mi conciencia, reconozco mi pecado, como dice el Salmo 50, tengo siempre presente, mi pecado, hagamos el examen, de conciencia, en la medida, en que podamos nosotros, ciñéndonos, a la normatividad civil, que estamos recibiendo, y de las autoridades, de salud, acercarnos, a la parroquia, para pedir el sacramento, lo podemos hacer, pero sin ir a vulnerar, ninguno de los derechos, que tienen las otras personas, también en el cuidado, en caso de que no se pueda, manténgase, en la presencia del Señor, cuando ya llegue el momento, de la confesión, usted podrá, con ese examen, y con ese itinerario, interior que ha hecho, llegar a una confesión plena, que lo deje limpio, pero sepa, que el Señor, conoce su intención, sabe de la necesidad, que usted tiene, y sabe, de esa actitud suya, de ir buscando al Señor, de ir haciendo, un camino de conversión, y que cuando llegue el momento, se ofrezca, plenamente, el sacramento, que lo absuelve, a usted, de sus pecados, mantenga, en su vasija de barro, el tesoro, de la presencia del Señor, Él está con usted, transmisión en directo, que estamos teniendo, desde aquí, desde los estudios, de Cristovisión, el canal de la iglesia, católica en Colombia, con el señor, arzobispo de Bogotá, y primado de Colombia, Monseñor Luis José, Rueda Aparicio, quien nos va a acompañar, de una manera especial, a la arquidiócesis, de Bogotá, a estas localidades, que entran en cuarentena estricta, estos 14 días, con la eucaristía, de 7 a 9 de la noche, con un momento eucarístico, y un momento, de encuentro, y diálogo, y acompañamiento, como pastor, que bueno, que ustedes participen, ahora el señor arzobispo, a las 7 de la noche, va a presidir la eucaristía, por todos ustedes, por todos los que están, estamos pendientes, de esta eucaristía, 7 de la noche, pero seguimos, recibiendo algunas llamadas, de ustedes que participan, ahora, Rita, desde Bogotá, Rita, como está, como le va, de que localidad, nos llama Rita, pues bien, gracias a Dios, y bendecida, por el señor, con el padre, Román Zambrano, y con el señor, les cuento, que el padre, acá de la iglesia, hizo lo que la señora dijo, salió con el, con el santísimo, por todo el barrio, dio las bendiciones, nosotros sabíamos, que iba ahí en el carro, nosotros no nos acercamos, pero sabía que iba, dando las bendiciones, con el santísimo, el padre, él salió por todo, por todo el sector, y dio muchas bendiciones, y yo, pues, como no me despego, no me despego, de Cristovisión, entonces, siempre estoy con, con la oración, y, y, y acompañada, en la iglesia, porque pues, pues sí, acompañada, en la iglesia, pero si es que, si uno se, se deja acompañar, están acompañándonos, y no nos dejamos acompañar, pues también hay que, dejarnos acompañar, bueno, Rita, excelencia, Rita, hizo una catequesis, muy, muy, muy bonita, ¿no? Sí, gracias Rita, usted nos está diciendo, también, en, en otras palabras, que, abrir nuestro corazón, para permitir, que las gracias, lleguen hasta la vida, de cada uno de nosotros, y que la iglesia, está acompañando, y que Cristovisión, lo que está haciendo, es prolongar, la presencia del Señor, hasta sus casas, a mí me gusta mucho ver, que en distintas clínicas, en distintos hospitales, los enfermeros, los médicos, los directivos, de estas instituciones, de salud, que saben, que el enfermo, necesita, esa medicina espiritual, esa fortaleza espiritual, y que una persona, que tiene fe, reacciona mejor, a los tratamientos médicos, a los tratamientos científicos, optan por tener, una pantalla allí, y tenerle cerca, la catequesis, de Cristovisión, la oración, la coronilla, de la misericordia, los distintos momentos, de alabanza, de oración, y de manera central, la Eucaristía, eso, está mostrando, que hay muchos médicos, que descubren, y muchas enfermeras, que descubren, que el verdadero, el médico, de los médicos, el médico, que sana, cuerpo y alma, es Cristo Jesús, el Señor, y que él, a través, de la inteligencia humana, que es su instrumento, y que permite, que haya estos medios, que no existían, hace 50 años, yo pienso, las pandemias, de hace un siglo, de hace 50 años, fueron pandemias, vividas en mucha soledad, en mucho dolor, en mucho confinamiento, incluso, en el anonimato, personas, que estaban allí, confinadas, que no se sabía, de sus tratamientos, que no se les podía, hacer una pedagogía, de cuidado, que no tenían, el acompañamiento espiritual, nosotros, estamos viviendo, una época, donde por la gracia, de Dios, a través, de la inteligencia humana, se logran, estos medios, llegar hasta un hospital, llegar hasta una casa, de una vereda, lejanísima, llegar hasta distintos, países del mundo, hablando el idioma, de cada una de sus regiones, y llevando, la unidad de la iglesia, que es una sola, en todos los cinco continentes, y así como lo estamos, haciendo aquí, en Cristo Visión, lo han hecho en Madrid, lo han hecho en Londres, lo han hecho en París, lo han hecho en Roma, al Papa Francisco, impresionante, las imágenes, del Papa Francisco, en los momentos, más duros, de la pandemia, allá en Italia, como cruzó, subió por ese atrio, de la plaza de San Pedro, en medio de la lluvia, solo, como diciendo, aquí estamos, solidarios, con el dolor del mundo, acompañando a la humanidad, y yo, ese día, que el Papa Francisco, dio la bendición, en esa, su bendición, para toda la ciudad, y para toda la humanidad, me postré, alguien dirá, pero está ante una pantalla, no está, ante un altar, plenamente, de un templo, pero estoy sintiendo, que el Señor, prolonga, la presencia del Señor, y la bendición del Papa, y yo me postré, de rodillas, para recibir, esa bendición, y sé que muchos, lo hacen, en los hospitales, y que muchos, aunque no pueden levantarse, de su cama, de su silla de ruedas, abren su corazón, ponen sus manos, disponen su alma, y lo que dijo usted Rita, se dejan acompañar, y se dejan bendecir, y eso los anima, y los sana. Monseñor Luis José, eso que usted, nos dice en este momento, va a ser muy importante, viene el momento, más fuerte de la pandemia, el momento, más intenso, más difícil, más complejo, pero no por eso, nos debe quedar grande, enfrentar este momento. Sí, y creo que nosotros, debemos estar preparados, con mucho realismo, para esta semana, que viene, y quiero, que las familias, que son de Ciudad Bolívar, que son de San Cristóbal, que son de Rafael Uribe, que son de Chapinero, de Santa Fe, de Usme, de Mártires, que mañana empiezan, este confinamiento, y esta cuarentena, de manera especial, por favor, mantengan, el ánimo arriba, mantengan, su fe, puesta al servicio, de 14 días, 14 días, vividos, en plenitud, levántese, todos los días, con entusiasmo, con optimismo, sabiendo, que el Señor, va a realizar su obra, que para Dios, todo es posible, que el Señor, no va a entrar, en cuarentena, que Él no va a estar confinado, que Él está moviéndose, que Él llega, sin tapabocas, que Él llega, hasta su casa, que Él llega, hasta el lugar del enfermo, entonces, levántese, y anímese en el Señor, Cristo Visión, le va a ofrecer, la programación, de todos los días, y muchos se levantan, primero que todo, a orar, a la celebración, de la Eucaristía, muy temprano, otros tienen, la celebración, de la Eucaristía, a las 12 del día, se unen con Cristo Visión, en la tarde, se tiene la coronilla, de la misericordia, el Santo Rosario, momentos de evangelización, y nosotros estaremos, en la franja, de 7, a 9 de la noche, y quiero decirles, prepárese usted, prepare a su familia, si hay alguien, de su familia, que está desanimado, usted actúe, como misionero, de la esperanza, de esa persona, que está desanimada, y puede ser, que el mayor, de la familia, el que tiene más de 70, de 80 años, sea el que está animando, a los más jóvenes, y puede ser, que haya distintos motivos, de angustia, de preocupación, lo económico, el estudio, el deporte, el cómo sobrevivir, pero usted, va a ser, un misionero, del que está a su lado, y si nosotros, somos misioneros, y contagiamos, no el virus, sino que contagiamos, en la virtud, de la esperanza, la confianza, en el Señor, la alegría, en medio de la dificultad, usted después, va a tener mucho, para escribir, y para contar, y muchas anécdotas, espirituales, para decirle, a la futura generaciones, cómo fue, que vivimos, ese confinamiento, que hicimos, en la casa, una señora, que nos estaba hablando, hace un momento, nos estaba diciendo, yo tengo un altar, en la casa, muy importante, usted tiene herramientas, usted tiene el signo, de la cruz, tiene un cuadro, de la Santísima Virgen María, no tenga miedo, que le digan, idólatra, o lo que quiera, usted tiene un signo allí, pero además, tiene la camándula, pero además, tiene la biblia, pero además, tiene el catecismo, pero además, tiene cristovisión, y si usted entra, en un canal, de televisión católica, de cualquier parte, del mundo, va a encontrar, una fuerza de Dios, que le está hablando, a su corazón, entonces, prepárese, esta semana, sea misionero, de la esperanza, empiece mañana, dígale, señor, me quiero levantar, y animar a los de mi casa, y si puedo hacer una llamada, y si puedo mandar, un mensaje de whatsapp, a otra persona, que está en distintos lugares, quiero ser instrumento, quiero ser misionero, a través de los medios, de comunicación, en la Guajira, en el Amazonas, en el Chocó, en el Cauca, en Santander, en cualquier parte, donde usted se encuentre, póngase en contacto, pero con un corazón, lleno de esperanza, para darle al otro, motivo de confianza, de alegría, y de esperanza. Transmisión en directo, que estamos teniendo, hoy, y estos 14 días, donde, de una manera, muy estricta, entramos en cuarentena, en algunas localidades, de Bogotá, y en especial, concretamente, estos 14 días, en un territorio, de las localidades, que atiende pastoralmente, la arquidiócesis de Bogotá, por eso, estamos aquí, con el señor arzobispo, de Bogotá, primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Paricio, usted puede participar, él va a celebrar la Eucaristía, ahora a las 7, aquí en directo, en Cristovisión, por usted, por sus intenciones, tenemos unas llamaditas, antes de disponernos, para celebrar la Eucaristía, si usted quiere participar, ya sabe, tenemos desde Medellín, a Marleni, Marleni, gusto saludarla, ¿cómo está? Gracias padre, muy bien, gracias a Dios, padre Ramón, y padre, y Monseñor, ludo ardientemente, ahí lo tiene, para que hable con él, muy feliz, de estar aquí, y oír lo que, todo lo que nos dijo, esas palabras de esperanza, esas palabras, que nos hacen creer en Dios, más y más, y más, y sabe, como lo comparemos, Señor, como si fuera, Jesús, en el, en el, cuando está dando, allá, ese sermón, de la misericordia, allá, cuando decía, bienaventurados, y, yo lo compare con él, yo dije, Dios, a través de él, que nos está dando ánimos, que nos está ilusionando, que nos está dando esperanza, de que nos está diciendo, que lo tenemos, que lo tenemos, que no nos hace falta, sino fe, y confianza, que nadie nos puede quitar, esa fe, con razón, él decía, el que está con el Señor, nadie le puede quitar, esa alegría, Monseñor, qué belleza, qué palabras tan lindas, lo felicito, le cuento, que yo desde niña, he sido pegadita, de la iglesia, pegadita, mire, yo soy catecúmena, camino en Santa Rita, de Casia, yo soy de la Guardia de Honor, del Corazón de Jesús, en la Metropolitana, soy legionaria, y cuando era niña, era hija de María, o sea, yo soy pegadita, en la iglesia, y le digo una cosa, los sacerdotes, para mí, son lo más hermoso, que hay, y a través de mi vida, yo solamente he encontrado, sacerdotes hermosos, hermosos, en mi vida, entonces, estoy muy agradecida con Dios, que me ha puesto en una iglesia, y yo siempre digo, nacido católica, fue lo más lindo, que me pudo pasar, muchísimas gracias, qué bonito llegar hasta Medellín, esa ciudad, que ha sido disciplinada, que ha sido fuerte, que se ha levantado, de distintas situaciones históricas, de décadas, donde había mucho sufrimiento, por la guerra, por la violencia, por el narcotráfico, y la iglesia ahí, acompañando, sanando las heridas, reconciliando, viendo la manera, de estar cerca, a las víctimas, aquellos que están sufriendo, en distintas épocas, estoy, en este momento, orando, por Monseñor Ricardo Tobón, el arzobispo, de Medellín, por Monseñor José Mauricio, el obispo auxiliar, por Monseñor Alberto Giraldo, que fue, arzobispo de Medellín, y es emérito, de Medellín, y está enfermo, y quiero orar, por todos ustedes, usted está, con unas lágrimas, y con una emoción, en medio de la fe, sabiendo, que estamos pasando, momentos difíciles, pero sabiendo, que nos emociona, que nos llena de alegría, saber que el Señor, está con nosotros, hay unas escenas, de aquella película, de Mel Gibson, que se llama, la pasión de Cristo, que nos, escenifica, cuando el Señor, va con la cruz, con el dolor, con las heridas, caminando, hacia el Calvario, no va, como un profeta, de amargura, no va, como un condenado, por sus pecados, va, como el Hijo de Dios, y junto a Él, va la Santísima Virgen María, consolándolo, acompañándolo, pues, esa, esa película dice, Él, cargó, con nuestras heridas, Él, curó, nuestras enfermedades, Él, tomó, sobre sus hombros, nuestros pecados, y nuestros sufrimientos, hoy se cumple, esa palabra, el Señor, está, asumiendo, las heridas, de la humanidad, en todos los cinco continentes, de nosotros, los que tenemos, la alegría, de ser católicos, y de aquellos, que sin ser católicos, están sintiendo, también, la presencia, del Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, que vino, para tomar, sobre sus hombros, nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, nuestras heridas, nuestras preocupaciones, allá en Medellín, que el Señor bendiga, a todas las familias, de ese querido departamento, de Antioquia, desde allá del Golfo de Urabá, hasta Medellín, y hasta el norte, el Bajo Cauca, el oriente, y el occidente, de este departamento, un departamento, lleno de bendiciones, que el Señor, siga protegiendo, a Antioquia, a sus obispos, a sus sacerdotes, a sus religiosas, y que este tiempo, que es de prueba, sea un tiempo, para afianzarnos, en el amor al Señor, como iglesia, y creo, estoy convencido, que más de un católico, va a retomar, el camino de santidad, y que van a aflorar, muchas vocaciones, muchas vocaciones, en estos momentos de prueba, y tenemos una llamada, desde Ipiales, excelencia, Amanda, Amanda, que tal, aquí tiene al señor arzobispo, para que pueda conversar con él. Muy buenas noches, señor arzobispo, y Ramoncito, que el Señor me los bendiga, por ese maravilloso programa, para llegar a nuestros corazones, a Cáñiz Piales, porque por medio de este, nosotros, nos sentimos tan contentos, nuestros corazones, porque siempre se habla, de la fe de Dios, yo soy una persona, que amo a Dios, sobre todas las cosas, que él es el más importante, en mi vida, apenas yo abro mis ojos, yo siempre le pido a él, por toda mi familia, igual, estoy llamándolos, para que, ustedes me refuercen, en esta oración, tan importante, que yo la necesito, en este momento, para mi sanación, de, estoy enferma, estoy totalmente enferma, con mi cuerpo, no me he podido hacer operar, por esa pandemia, también, por mi mamacita, que es una fiel oyente, acá, siempre estamos, mirándolos, también, estoy pidiendo, por mis hijos, que son unos buenos hijos, que el Señor, los bendiga, por toda mi familia, acá en Cáñiz Piales, a todos mis hermanos, a mis sobrinos, los entrego, a mis amigos, a mis enemigos, que siempre, cada día, nos atacan, Amanda, que gusto, escucharla, desde Ipiales, desde el sur de Colombia, allá en límites, con el Ecuador, estoy saludando, con usted, a todas las familias, de la diócesis de Ipiales, a los sacerdotes, a las religiosas, y al señor obispo, monseñor José Saúl Grisales, y me acojo, a ustedes también, usted está pidiendo, que oremos por usted, y lo hacemos, con todo cariño, pero le pido, a usted, y a su familia, que oren, por todos nosotros, en Bogotá, en Colombia, en el mundo, que oren, por la humanidad entera, y ustedes tienen allá, el santuario hermosísimo, de nuestra señora, del Rosario, de las Lajas, allá donde hemos ido, tantos colombianos, a implorarle, en ese milagro, en el abismo, a implorarle, a la Santísima Virgen María, que ella se compadezca, de nosotros, y yo quiero, con usted, con esta llamada, que usted ha hecho, a Cristo Visión, llegar también, hasta ese bello santuario, en Ipiales, y desde allí, pedirle por Ecuador, por Perú, por la Amazonía, por el Pacífico Colombiano, por los países del sur, que están sufriendo tanto, por Brasil, por Perú, por Bolivia, por Ecuador, por Paraguay, pedirle por Chile, por Argentina, por Venezuela, por nuestra hermana, República de Venezuela, para que todos, nos veamos sanados, nos veamos liberados, de esta pandemia, y de todo lo que hace, como desastre, en nuestro corazón, y en nuestras familias, el pecado, confiamos en el amor del Señor, y pedimos la intercesión, de la Virgen María, amén. Amén. Y tenemos esta última llamada, porque ya nos vamos a preparar, para la Eucaristía, recuerden que, ustedes, van a celebrar, con el Señor Arzobispo, la Eucaristía, vamos a estar juntos, en este domingo, Día del Señor, ahora, pasadita a las siete, vamos a recibir, esta última llamada, y nos disponemos, para la Santa Misa, Lilia, desde Bogotá, Lilia, ¿cómo está? Buenas noches, padre. Me alegra mucho, saludarla, Lilia, ¿de qué localidad, se comunica? Yo estoy llamando, desde la localidad, de Chafinero. Ah, muy bien, muy bien, ahí tiene al Señor Arzobispo, para poder conversar, con él, mi querida Lilia. Bueno, muchas gracias, padre, al Señor Arzobispo, como primera medida, quiero darle, muchas gracias, por las reflexiones diarias, que tengo la bendición, de escuchar, el padre Gonzalo Rojas, nos la transmite, todos los días, muchas gracias, por esa evangelización, como segunda medida, padre, bueno, a pedirle, una bendición, para toda mi familia, para que, siempre estemos unidos, en los caminos del Señor, y otra, y la última, que es una solicitud, que ya anteriormente le hicieron, pero que quisiera reafirmarla, nosotros, las personas mayores, también necesitamos de ir, a la casa de Dios, y tengo una idea, que sería, como para ustedes, que son los que deciden, que en el día, en un día de la semana, dieran un horario especial, para las personas mayores, con una inscripción previa, para poder ir, y estar con el Señor, muchas gracias, que buena esa propuesta, y va en orden, a lo que nos están proponiendo, cuando ya se puedan abrir, los templos, va a haber, eso que usted está diciendo, una celebración eucarística, para personas, de cierta edad, y con preinscripción, para que puedan cuidarse, porque queremos cuidarlos, a ustedes, lo peor, que nos pudiera pasar, es que nos descuidáramos, que nos relacáramos, que no nos cuidáramos, y que lleváramos, el contagio a la casa, y que dijéramos, yo quise hacer una buena obra, pero terminé, descuidándome, entonces, a usted, a Llen Chapinero, a todas las familias de Chapinero, a los párrocos, de este sector, a las religiosas, que el Señor los bendiga, y estamos anhelando, ese momento, lo haremos, cuando las autoridades, nos den luz verde, para que de esa manera, podamos nosotros, con toda responsabilidad, llegar al templo, bendecir al Señor, alabarlo, y darle gracias, quiero contarles, que el pueblo de Israel, vivió un momento, muy difícil, cuando un Señor, que también, tenía nombre, como de coronavirus, se llamaba, Nabucodonosor, esos nombres, coronavirus, y Nabucodonosor, nos hacen recordar, vino, quemó el templo, de Jerusalén, se llevó, todos los utensilios, del templo, expropió, todo lo que había, en Jerusalén, y en Israel, y se llevó al rey, se llevó a todos, los habitantes de Jerusalén, hacia Babilonia, bendito Nabucodonosor, hizo sufrir al pueblo, pero el pueblo, allá, en Israel, fuera de Israel, allá en Babilonia, añoraba, volver al templo, cuando retornaron al templo, encontraron, que estaba en ruinas, que habían crecido, hierbas, que había arbustos, que la muralla, estaba caída, que ese gran templo, construido, por el rey Salomón, estaba totalmente, en ruinas, lo habían quemado, lo habían profanado, fue un sufrimiento, muy grande, quiero decirle algo, a usted, Lidia, y a todos los católicos, los párrocos, están cuidando, mucho los templos, están distanciando, las bancas, están marcando, los sitios, están demarcando, los ingresos, y la manera de salir, están ya adquiriendo, los termómetros, están teniendo, la precaución, del alcohol, y del gel, están mirando, todo lo necesario, su templo parroquial, está muy cuidadito, no está en ruinas, está cuidado, y está preparado, está cambiando, está cambiando, porque nos toca cambiar, y hasta los templos nuestros, van a cambiar, en la forma de disponer, la ubicación de los fieles, todo buscando, que podamos alabar, y bendecir al Señor, darle gracias, por todo lo que pasa, y a pesar de nuestros sufrimientos, pero decirle al Señor allí, que queremos seguir cuidando nuestra vida, lo que está de fondo, es el regalo más maravilloso, que Dios nos dio, que es, en el vientre materno, traernos a la vida, y gracias a las mamás, que nos respetaron en el vientre, y gracias al Señor, que nos ha dado la vida, y gracias al Señor, que nos está permitiendo, vivir esta pandemia, pero con su compañía, y con el amor, de la Virgen María, manda un saludo, muy especial, que está en sintonía, con nosotros, el mayor general, Jorge Luis Vargas Valencia, el director de seguridad, ciudadana, de la Policía Nacional, le manda un saludo, y también, que ore mucho, por los policías, Señor general, Dios y patria, estamos orando por ustedes, los queremos muchísimo, sabemos que se les triplicaron, los trabajos, que si tenían, mucho trabajo, el año pasado, por este tiempo, ustedes llevan ya, cuatro meses, con un trabajo, que se les multiplicó, pero como son importantes, como nos alegra ver, a un policía, hombre o mujer, a un uniformado, sirviendo allí, cercano, atendiendo, ayudando a solucionar problemas, y dándonos la seguridad, Dios bendiga a sus familias, a veces se nos olvida, que detrás de un uniforme, que detrás de una institución, como la policía, hay un ser humano, que tiene mamá, que tiene papá, que tiene esposa, que tiene esposo, que tiene hijos, que tiene nietos, se nos olvida a veces, ver ese ser humano, pero que bello, Señor general, que usted se está reportando, y que hermoso es, ver también, a los generales, del ejército, de la policía, de todas las fuerzas militares, que le transmiten, el ánimo del Señor, a sus hombres, y ellos están, en toda la geografía, del país, y que sea un momento, también para llamar, a los grupos, alzados en armas, para aquellos, que respetan la vida, en el Cauca, en Nariño, en toda la costa pacífica, del Chocó, en la Guajira, en el Catatumbo, en Arauca, en el sur, de nuestro país, por favor, hagámosle caso, a lo que nos está diciendo, el Papa, hagamos un alto, al fuego, por eso, nos alegra, cuando hay, en esos grupos, alzados en armas, personas, que también, se dejan tocar, por el Señor, se dejan amar, por el Señor, y a pesar, de todas las equivocaciones, y de todos los caminos, de muerte, que hayan tenido, llegan un momento, a encontrar, a Jesús en la cruz, que los mira, que los ama, que los bendice, y que les dice también, hoy estarás conmigo, en el paraíso, cuando una persona, cualquiera de nosotros, equivocado en la vida, y con muchos pecados, siente la llamada amorosa, de Jesús desde la cruz, transforma su vida, Señor General, que el Señor, bendiga a la policía, que bendiga a las fuerzas militares, y que, permítanme que les diga, que bendiga también, a aquellos que están en grupos, alzados en armas, que son también hijos de Dios, que tienen papá, mamá, que nacieron un día, y que el Señor a ellos, a pesar de todo lo que les ha sucedido, en la vida, también los sigue amando, porque un día tendremos paz, verdadera paz en Colombia, porque el Señor dijo, les dejo mi paz, les doy mi paz, bienaventurados, los que trabajan por la paz, hermanos queridos, nos vamos a celebrar la Eucaristía, entonces, estamos transmitiendo en directo, este momento, que da inicio, a estos 14 días, donde el Señor Arzobispo, va a acompañarnos, a todos, en especial, a todas estas localidades, que hacen parte del territorio, que atiende pastoralmente, la arquidiosis de Bogotá, estos días, de 7 a 9 de la noche, ahora va a celebrar, el Señor Arzobispo, la Santa Misa, entonces, en 5 minuticos, en 5 minuticos, nos vamos a disponer, y empezamos, la Santa Misa, gracias por estar con nosotros, no nos despedimos, porque ya sigue, la Santa Misa, en 5 minutos, orgánicense, llamen a sus seres queridos, díganle a sus familiares, que bajen, que están en el segundo piso, de la casa, que el Señor Arzobispo, va a presidir la Eucaristía, por sus necesidades, e intenciones, se reúnen en la sala, en el comedor, llaman a los vecinos, a los familiares, allá desde, desde diferentes lugares, 5 minuticos, vamos a empezar, la Santa Misa, ya nos vemos, ya nos vemos. Iglesia que Acompaña ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, ¿bien y tú? Bien mi amor, gracias a su favor, es que...